¡Dicho y hecho! Y en exclusiva, con ustedes... Para atrás, ni para tomar impulso, familia. ¿Cómo están? Yo soy Bianca de Sousa y el día de hoy me encuentro con Steffi Evergenji. ¿Cómo estás, Steffi? Ay, súper feliz de estar con ustedes otra vez. ¡Ay! Nosotros también estamos muy emocionados. Además, está padrísima la locación, el capítulo está muy entretenido. Está muy bueno, les va a gustar. Y es como... Y la trama, la verdad, te deja como queriendo saber qué va a pasar, ¿no? Y si lo van a hacer, no lo van a hacer. Les va a salir bien. No les podemos contar, familia. Pero a mí me gustaría que nos contaras, Steffi. ¿Un poquito? Un poquito. Un poquito, casi nada acerca de Paulina. Ok, pues bueno, Pau es una chica muy tímida, romántica, enamorada, le gusta entregarse a sus relaciones y pues nada, finalmente sucede algo ahí que no está muy padre y no les puedo contar más. Más. No podemos decir más, pero sí podemos hablar de cómo si empiezas algo con el pie izquierdo, no hay forma de que... Lo acabas mal. Exacto. No hay forma de que termine bien, ¿no? O que las cosas se arreglen. Exacto. Ay, es que... Es que no les podemos contar, familia. Y yo no puedo. Nosotros queremos así de que, pero no podemos. Entonces, mejor te preguntamos acerca de Steffi. Ok. ¿Has estado en alguna situación donde hayas empezado? No tiene que ser relación de pareja necesariamente, pero entre amigos o compañeros, no sé, lo que tú quieras. Sí. Con el pie izquierdo. Sí, sí. Finalmente, cuando una relación no es recíproca, o sea, no hay como un... Sí, algo que sea de ambos lados, todo se convierte complicado. O sea, se pierde esa chispa, esa magia y aunque uno quiera como retomar, es muy complicado llevar esa relación, ¿no? Como la confianza. Se pierde la confianza. Una vez que pierdes la confianza, es... Hay gente que dice que es imposible. ¿Tú piensas que es imposible recuperar la confianza? Pues no es imposible, pero evidentemente toma su tiempo. Sí. O sea, no es de un día para el otro. Entonces, uno tiene que trabajar en ello para poder recuperar esa confianza que, pues, se perdió en algún momento, ¿no? Y eso que acabas de decir, trabajar en ello. A veces tenemos que trabajar más en nosotros mismos, en volver a dejar... Fluir. Fluir. Ajá, en volver a decir, bueno, está bien, voy a confiar, porque luego somos más nosotros los que no dejamos que pase a la otra persona, porque quizá la otra persona ya está dispuesta, ¿no? A hacer el cambio. Y ya cambió. Exactamente. Cosa que es difícil de, pues, de asimilar y de perdonar. También el perdón es... Y luego, es que es bien difícil. Y luego del perdón, porque si uno no está dispuesto a confiar y la otra persona ya está haciendo su esfuerzo, pues ahí entonces la situación se vuelve a voltear. Se bloquea y no funciona. Entonces, ¿tú qué dirías que serían como los secretos para disposición? Tolerancia. Yo creo que es trabajo de ambos y, pues, si uno no está listo de poder tomar esa relación, pues, dejarla por la paz. Yo opino eso. Con honestidad, con respeto, porque al final lo peor que puede pasar es que en una relación termines y la riegues tanto que la otra persona termine perdiéndote todo el respeto. Porque la confianza se puede perder, se puede perder muchísimas cosas, pero el respeto se me hace que es lo último, ¿no? El respeto se pierde y ya no hay vuelta atrás. Ya no hay nada. No, ya no hay nada, definitivamente. La confianza sí se puede retomar y se puede volver, pues, sí, a formar, ¿no? Pero sí, el respeto ya es muy complicado. Sí, yo también lo creo. Hermana, yo también estoy contigo en eso. La verdad, yo también creo que una vez que se pierda el respeto, ya no hay vuelta atrás, familia. Entonces, cuiden mucho sus relaciones, sea relación de pareja, sea relación de amigos, sea relación de trabajo. Familia. Cuiden sus relaciones, dedíquenles el tiempo que se merecen, trátenlos de la forma en la que se merecen y siempre con confianza y honestidad. Si no quieren, pues no, ya, ¿no? Exacto, no obligar esa situación porque finalmente puede que acabe peor. Exactamente. Y como dice el dicho, forzada ni la chancla, ¿no? No, ¿para qué? He querido decir este dicho desde hace mucho tiempo, familia. Pero, mi Estefi, muchas gracias por estar aquí con nosotros, de verdad. Yo creo que mucha gente va a poder ver el personaje de Paulina y, pues, empatizar con ella porque a muchas nos ha pasado que estamos en esa situación. ¿Por qué? Es complicado, pero sé que les va a gustar. Exactamente. Y, pues, familia, yo nada más les quiero recordar que, por favor, les sonrían a la vida y no solo a las fotos. Yo soy Bianca de Sousa. Y yo, Estefi Ebergenji. Y esta fue una entrevista para el café más famoso de México.